¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy no voy a hacer un video en vivo, lo vamos a hacer grabado. Este se va a titular división en redes sociales porque está ocurriendo un fenómeno muy particular que no le vamos a entrar a ninguna especulación, simple y sencillamente lo que se está viendo es una especie de disputa que ha iniciado con algo así como ¿Quién fue? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a las benditas redes sociales? ¿Cuántos años tienen militando? ¿Cuántos años han estado apoyando a Andrés Manuel López Obrador? Lo cual ya se está volviendo una tontería total de quién llevó al triunfo Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que el único que llevó al triunfo Andrés Manuel López Obrador fue un movimiento de millones de personas y el propio Andrés Manuel López Obrador después de 18 años de estar disputando un lugar en la historia de este país y no falta que empiece a haber este tipo de roces originado en un momento me parece importante en el cual estaba ocurriendo algo muy extraño y vuelvo a repetir que no vamos a especular pero empezaron a ocurrir algunos detalles con los videos de Andrés Manuel López Obrador que suben sus redes sociales y que algunos compañeros que hacen videos pues los utilizan para realizar su trabajo. Bueno, si monetizan o no monetizan esa es otra situación, ese es otro problema y no tenían acceso porque Televisa estaba reclamando los derechos de autor de los videos generados por Andrés Manuel López Obrador en diversas redes sociales, en diversos lugares ustedes verán que hay también discusiones respecto a la titularidad y de si Televisa tiene el control o no tiene el control. El asunto estaba en que varios personajes de YouTube, compañeros que hacen videos estaban teniendo problemas porque les habían bajado los videos por este reclamo que había hecho Televisa bueno, hasta ahí más o menos iba el asunto después surgió o resurgió esto de la solicitud de algunos periodistas estaban pidiendo una acreditación para poder acceder o estar presentes en un evento histórico que va a ser el primero de diciembre en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador bueno, empiezan a ocurrir estas disputas porque a algunos no les pareció que se solicitara y yo quiero hacer el siguiente comentario me parece que en algún momento si hubo alguien que no tuvo el comportamiento adecuado o dos por lo menos no tuvieron el comportamiento adecuado y si hacían una especie de amago en contra de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador yo desconozco si tengan algún acuerdo la gente de comunicación social con esta otra gente de los medios tradicionales yo lo que empecé a ver ayer en redes sociales especialmente en Twitter fue una acción donde ya se decía que mejor había que regresar a ver la televisión bueno, cada quien, yo les he dicho bastante en este canal que tenemos que ver diversas fuentes, no solamente las redes sociales sino los medios impresos, los programas de televisión incluso yo he recomendado muy ampliamente este que se transmite en Canal 11 el de primer plano, donde sale Lorenzo Meyer este señor Aguayo quien más, Mario Amparo Cazar estos personajes son importantes de consultar en diversos medios no solamente en los medios digitales aquí hemos tratado de hacerlo amplio pero ayer les digo había una disputa, yo me subí a la discusión porque me parecía que estaba sucediendo algo sumamente extraño con algunas cuentas que así como dicen que hay algunos que son chayoteros en YouTube quisiéramos saber quiénes de los que están en Twitter reciben un pago por parte de Morena o de no sabemos quién habrá que saberlo en algún momento se tendrá que descubrir porque el tiempo pone a todos en su lugar y especialmente en esta transformación que estamos tratando de lograr qué disputa tan estúpida por lo siguiente que voy a decir a la derecha le conviene bastante que haya división dentro de la izquierda que haya división dentro de las redes sociales bueno, pues si se quieren disputar la titularidad de quién llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república pues síganse peleando no hay ningún problema continúen con esta situación yo de mi parte me bajo voy a regresar a mis contenidos de investigación y habituales obviamente vamos a hablar de política pero para evitar alguna situación incómoda pues lo vamos a hacer como lo estamos haciendo en los últimos videos evitando hablar a toda costa de algunas situaciones que podrían acarrear problemas yo he escuchado y leído algunas personas que dicen que no son de izquierda pero que votaron por Andrés Manuel López Obrador y se nota, y se nota yo tengo una muy particular queja en contra de la gente que está haciendo un super escándalo por lo de las acreditaciones si se están quejando de campechaneando y si se están quejando de Nacho Rodríguez ¿por qué no se quejaron de los videos que publicaron en contra de los migrantes? ¿por qué se están quejando de las acreditaciones y no se quejan de unos videos que están así como felicitando en el caso de campechaneando felicitando a la gente de Tijuana que está agrediendo a los migrantes porque no se quejan en contra de Nacho Rodríguez en contra del video donde está diciendo que la caravana migrante está siendo financiada por Felipe Calderón y Vicente Fox lo cual son reverendas tonterías si se van a quejar háganlo parejo se quejan por una acreditación y no están viendo a lo que está llegando en este momento el país porque hay una crisis humanitaria tanto en el estado de Nayarit como con los migrantes como en Oaxaca y en Chiapas con indígenas que son desplazados recuerden ustedes el caso de los indígenas triquis desplazados en el estado de Oaxaca pero eso solamente surge de vez en cuando cuando hay que golpear a alguien debería de estar bajo la lupa bajo nuestro escrutinio que el amarillismo la desinformación y este tipo de divisiones en nada nos va a ayudar queremos seguir discutiendo hagámoslo pero con argumentos sólidos porque entonces empieza a suceder esta situación donde solamente son rumores desinformación tratar de desacreditar al otro bueno si lo van a desacreditar que sea con pruebas en la mano si hay alguna crítica yo lo que estaba viendo es algún algún tuitero o tuitera no quiero revelar nombre que estaba sumamente agresiva y en algún momento alguien le empezó a responder y ahora está solicitando que denuncien a una cuenta a la cuenta que le estaba respondiendo bueno me parece que hay que tener suficiente interesa para si está uno diciendo cosas aguantar la crítica también nada más que hay un momento en el cual uno también debe decir hasta aquí y basta bueno vuelvo a repetir lo que les he mencionado tanto lo que se busca en este canal es que la gente como ciudadanos se informen comiencen a tomar parte activa dentro de la política en México no que dependan de lo que se dice en los canales no que dependan de lo que se dice en la televisión no que dependan de lo que dicen los medios sino que a través de la información que se recibe de ahí poder hacer algún análisis y si les interesa algún tema profundizar de mi parte el día de hoy es todo me encuentro un poco molesto por estas situaciones donde hay este tipo de división que al único que va a beneficiar pues es un movimiento que puede crecer que es de derecha donde ya se ven algunos rasgos xenófobos de parte de la población mexicana que esto puede derivar en algo muy serio en contra de personas migrantes en contra de indígenas en contra de mujeres porque voy a hacer esto que es muy importante para mí la izquierda defiende los derechos las libertades la igualdad de oportunidades y que gente que dice que votó por Andrés Manuel pero que no es de izquierda se nota de inmediato porque no están peleando porque hay igualdad de oportunidades no sé por qué estarán peleando creo que tenemos que hacer también el autoanálisis y pensar qué es lo que estamos buscando queremos fama queremos likes queremos que este país avance queremos pelearnos con medio mundo qué es lo que estamos buscando qué es lo que queremos de mi parte es todo que tengan excelente noche la gente que quiera seguir peleando y discutiendo que lo haga yo ya me bajo de este ring me voy a los temas que había tratado y de nuevo que tengan excelente noche hasta luego y que estén muy bien no se olviden de suscribirse al canal síganos en nuestras redes sociales porque estaremos publicando contenido constantemente recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman vejechairos no se olviden las informaciones Gracias.